Autodónico sub-10 masculino En tercera posición representando al atletismo bichaburier, Eric Cano En segundo lugar representando al atletismo barata, Nicolás González Campeón autodónico representando al atletismo bichaburier, Alonso Moreno Sub-23 en serio, la cámara de llamadas por favor También llamamos la clasificación por equipo sub-10 juvenil Al Sporting Segovia, Universidad de Burgos y por historia Caja Rural ¡Gracias!